¿Qué es esto? Sí, es un succionador de veneno de serpientes o de picaduras de abejas o de avispas o de algún tipo de insecto, puede ser también de algún tipo de escorpión o lo que fuera, ¿vale? Os explico un poco en qué consiste el pack. Viene con primero unas toallitas para desinfectar bien la zona donde te hayan picado, después tiritas por si luego quieres tapar, después de usar el succionador... ¿Eso para qué? Para quitar el pelo, porque con el pelo se puede infectar también. Y luego ya está lo que es el succionador en sí, ¿vale? Que tiene, digamos, dos partes, sí, tiene por un lado lo que sería como la jeringa y después como una cubeta que es de... hay varios tamaños, aquí en el estuche hay varios tamaños dependiendo del tamaño de la picadura, si es de abeja de avispas más pequeño, si es de serpiente más grande. Y vamos a explicar cómo es el funcionamiento. Lo colocaríamos sobre la picadura o mordedura, hace el vacío y entonces ahí lo que hace es sellar toda la zona y ir extrayendo poco a poco el veneno en el caso de serpiente o si fuera aguijón o pequeño venenillo en el caso de algunos insectos, ¿vale? Para los insectos como 60 segundos, una cosa así, 60-90 segundos y para picadura de serpiente es ya una cosa como de 15 minutos, ¿vale? Lo voy a quitar que se está poniendo de un color muy raro, ¿vale? Sí, quítalo. Tú sabes que la chica... Me gusta porque se va como un beso. ¿Vale? Muy útil porque hay mucha gente que tiene alergias a algunas picaduras. Oye, ahora viene el verano, no sé si estáis en zonas de mosquito tigre, que ya sabéis que son lo peor. A pesar de usarlo directamente, si tenéis alergias, al hospital, por supuesto, y si es en una extremidad, mantenerlo siempre por debajo del nivel del corazón. Porque si lo tenemos por encima del nivel del corazón, llega directamente hasta él, lo bombea por todo el riego sanguíneo y puede ser fatal para la persona, ¿vale? Y ahora... ¿Qué es esto? Amigos, lo último de lo último en bricolaje, que es el atornillamiento con magnetismo. ¿Cómo? Hágate lorito, sí. No te creo, no llevas punta. No, no, es increíble, ¿vale? Primero consta de lo que serían los tornillos, que son unos tornillos especiales con parte macho y parte hembra. Mira, aquí lo podemos ver, ¿vale? Aquí sería la parte más plana, hembra, y luego la que tiene pitorrillo, macho, como de toda la vida. Y después tendríamos ya lo que sería lo más importante, que es el cabezal que va en nuestra taladradora. Que, si os fijáis, mira, aquí lo puedes ver, Rosa, va con cuatro imanes muy potentes dentro. Con lo cual, nosotros lo colocamos por fuera de la estructura, y al hacerlo girar, el cabezal, lo que sería el plástico del cabezal, se queda quieto, pero los imanes giran. Y así conseguimos que atornille por dentro sin que quede ningún tipo de rastro por fuera y haga un acabado perfecto. Pablo, me estás mirando en serio con cara, sí, sí. Quiero verlo, quiero verlo. Mira, vamos a colocar aquí, ¿vale? Juntamos las dos partes de nuestra pieza, que sería de un mueble. Como veis, de momento está separado, por mucho que intentemos no se puede, pero colocamos encima, y atentos, porque le damos a girar. No me lo puedo creer. Ha llegado un poco, aquí le ponemos otra vez. Gira un poco más, agotamos un poco más por si acaso, y está perfecto. ¡Estupendo! Que queremos desatornillar, también se puede. Colgamos en la biclazona, le damos un poco para acá, le damos un poco más para acá, le damos un poco por aquí, colocando bien donde esté, que ahora mismo no sé dónde está el tornillo, pero tiene que estar por allí. Vale, le damos... Tremendo. Ah, perdón, que se ha salido. Y se rompe todo. Porque se ha aflojado, pero no pasa nada. Bueno, quiero ver este, quiero ver este. Vamos a verlo también, podría, en estructuras que fueran en esquina, que son muy complicadas también. Mira, si quieres... Puedo hacerlo, hazlo por fuera. Puedo hacer una prueba así, para que veáis cómo gira. ¿Veis ahí cómo está jugando? Ahora es que le estamos dando y está en contacto. En realidad es todo por el magnetismo. Bien, le colocamos... El imán pega fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Colocamos ahí. La esquinita. Perfecto. Ponemos encima, ahí va. Claro, es que se queda pegado todo el rato. Ahí, ahí estamos, le damos... Se pone fuerte. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y si se ha ponido esa tornilla, se cierra la sesión. Con este martillo lo cobre. Y si queremos esa tornilla, pues de la misma forma colocamos encima todo el rato. Ya, ya, ya lo sé, Marro. Supongo que... ¿Y ahora se ha quedado sin batería o no? Es correcto. Ah, no, no, no. Sí, sí, ha funcionado. Ha funcionado perfectamente. Marro, gracias por tu...